¿Qué tal otra vez? Aquí nos encontramos ya en el campanario de Lorna, bueno, acabo de abrir aquí, después de bajar desde la chimenea de aquí arriba, de esta chimenea, de esta hoguera, de esta, de aquí, ok, ya vine, bajo para aquí, de aquí para acá, de aquí para acá, y de aquí para acá, abrimos aquí, este nos va a ofrecer ritmos a su juramento, yo que por ahorita no creo que sea necesario, así que vámonos, vámonos de aquí, realmente no creo que sea necesario, o eso digo yo, realmente siempre nos vamos a encontrar traparrillos, Ok, 1, 2, 3, atrás, 1, 2, 3, ya está, incenso séptico, un arco de la campana, nada de invocación, quede bien, porque son muchos aquí arriba, Un espíritu de protector de la campana, 3, 1, 2, bueno, ya lo digo, ¿What? ¿Por qué bajo el otro? No sé por qué bajo el otro, pero... Uno, dos, 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 nada más, no sé, Ok, esa cosa la tenemos que abrir, Más dando luz, vale, Al de ahí, a los de arriba, Así que vamos, Aquí hay muchos de estos tipos, así que hay que tener un poco de cuidadito, De hecho, bastante cuidado, porque ya me están matando, What? Opa, 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 No sé, Aparte de que me están dando, Me esperan también por el otro lado, A ver, Fuga, Yo no sé si bajen Pero A ver, a ver Que igual no bajan No, no bajan Cincoetes A ver Vamos si puedo A ver El otro el otro arco Tiene más puntería No, no sé Ok Hmm Es que se ve son muchísimos Son dos Cuatro Son cinco A no ser Que me los haga todos Para un lado, ¿sabes? Lo cual ya es de por sí bastante difícil ¿What? ¿Qué haces aquí? Voy a disparar rapidísimo Bueno, yo toqué la campana Así que Jugo de aquí Bueno, 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 bueno Bueno, a ver No sé cuántas rechicaron un momentito Bueno Vamos a llevarnos a este chico O chica, no sé qué sé En el mueble Glen Couch Creo que es Hombre Sí Tiene un escudo muy pequeño Pero bueno Bueno, ahí está Esperando Maldito Vamos a ver si le puedo dar uno O qué sé No, no le puedo dar Bellísimo Como siempre Vamos a gastar Primero estas ¿Se me sigue? Sí, sí me sigue ¿Se me sigue? No sé por qué No me voy a carlos 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 Eh, ok, 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 se me acordaron de aquí Ahí ya se me acabó Vamos a ver, una, dos, ya está eso No puedo de aquí irlo a uno matar, ¿no? Vamos a ver que nos viene un poco más de vida, ya está el mina, perdón Ahí se le toca menos Ya está Uh, min Ok Seguirá, vamos a preguntar si se fue Hmm, vaya Ya los de las campanas, pues que se les llueve la... la bestia, ¿no? Vamos de aquí Que igual sin el, sin el, sin su ayuda Veamos un palito madre, ¿no? A ver que hay que hay aquí Andan esa era su oreña A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Este para qué sirve Permite aprendizaje de más hechizos, bueh Pues para qué quiero más, si no tengo tantos ¿No? O sea, vamos a sentarnos aquí porque... Ya estoy aquí que me lleva la bestia, eh, también te digo Aquí, creo que hay unos cuantos aquí abajo, así que... Y ya está, nos rota un perro No, pues que pasa Ok, está callado Bracamante No pasa Vamos para abajo Más tomamos esto Vamos tres Dos, tres Para atrás Un, dos Nada, no, spreche Ya está Lanza de alma Arma de lo perdido De lo muerto Ingemana, diamante de dragón Bicho de amante Nada mal, eh No sé mis hechizos cuánto tienen de poder A ver, espérate, espérate A ver Lanza de alma Diecisiete Usos dos Nada más Puf, tampoco es Pero gran cosa Ya está Descansamos de aquí Vamos otra vez para acá Y, a ver A ver, a ver Estoy pensando Para dónde, para dónde Irán Uy, es que no recuerdo Si se consigue ahí la No recuerdo si tengo Una desde antes Pero era la anterior Espera, espera Espera, espera Ah, es que estoy diciendo A ver Las tengo Las tengo una ¿Qué voy a hacer para Para abrir con Stride? A ver, déjame ver Subir de nivel Subir un poco más de stamina Subiré por dos No recuerdo si la viejecilla Esa tendrá otra De estas Para ir Por el otro Estus Y también para ir por Por, 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 por Por Stride Bueno, la celda de Stride Vamos a ver Espero si la tenga Porque Darla no recuerdo No la tiene Chincuentes Tampoco tiene nada Otro, básicamente Compraré la Fierad de Faros Y se va a comprar Pues se compra la 5, ¿no? Total ¿Qué pasa? Ya está De aquí De aquí Para acá Ok, ok, ok No voy a matar a los chaparrados Porque Vamos a ver que Con este Fill Es muy difícil Mejor eso después Mejor eso después, ¿no? Muerte Ya está Para acá Para acá Para acá Ahora Ahora estoy aquí Ahí atrás es donde Tengo que ir Y aquí está El otro Ya está Oficial Como más antes, ¿eh? Pero bueno Acá está la llave ¿Qué es la que necesito? Y aquí está La llave de la fortaleza Vamos para acá No sé cómo un short Me puede proteger Más que Un pantalón Pero bueno Así es la lógica De esto, ¿no? ¿Cuántos trozos? Aquí está ¿What? Ok Vamos a ver ya Claro Mejor me la llevo a dos manos Creo que esa puerta No tiene más que nada Sí Cierro Ok Ok No sé por qué flotó, pero bueno. No hay nada más, fíjate, aquí está. Ok, aquí hay un... aquí nos vamos a encontrar otra vez con ese tipo. Así que igual mejor lo esquivo, ¿no? La neta. O sea, que quiero. O sea, no sé cuánto vez voy a venir, luego no. Ya, ¿no? ¿No? Uy, aquí sí. Ya está. Hoy por hecho ya no vuelvo a salir, ¿no? No. Vamos a ir con mi posas y una torcha. Ok. Acá ya tengo un anillo si no me equivoco. Ya me voy a matar esta. Ya está. Un anillo vigorizante. Está un poco de blanco, joder. Aquí nos llevo al mismo lugar, así que no hay nada interesante aquí. De aquí, ya fuimos para acá, fuimos para acá. Aquí no se puede. Una que guata. Ahí está. Aquí, hay un montón de estos. Ya está uno. Este de aquí viene una torre de López. A mí me da. A mí me da. Y me da. Bellísimo. Bueno Osea no me mata a nadie pero me mata a un espejo asi no? Es un buen chiste eh Vamos a ir por aqui arriba a ver que hay Que ya estoy mas harto que vamos No se porque grita asi pero bueno Ya esta A ver a ver Entonces El otro lugar donde me llevaba Este A ningún lado Y este ah ya vi Claro Me equivoque Bueno Básicamente sobre mi camino no? Aquí es el del ítem Que explota sin sentido What the hell? Uy su madre Ya 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 Ufff Oye que se estan pasando eh Ok Ok Ya fui para aca Esta bien ya Se me mato Esa tipa que esta hasta alla A ver Este vecino Es que los escucho por todos lados eh Ahí esta Y aqui igual pues existe esta opción no? Que va a bajar por aqui Si Y a donde empezamos a hacer otra vez Pero pues Bueno No es precisamente muy Muy útil Solamente nos ahorramos unos cuantos pasos A ver Vamos para aca Sube, 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 sube Ya Bueno, bueno Con esa cosa que suena aqui como si Abrimos esto Solo porque Pues porque si Vamos para aca Y aqui adversan todas estas Vamos una por una Dos ochenta y seis Y aqui esta Ok Y aqui vemos esto Solo porque si Oye que hay otra cosa Pues su petrificado O me encendiaria O no No se si dice Hueso o huevo Pero bueno Ok Vamos a ver que tiene Prolonga el efecto El efecto de un hechizo Prolonga la duración del efecto Que es esto? Prolonga la duración Del efecto del hechizo Luego De host Eso si que es interesante A ver esta que tiene Hmmmm sche arma dirigida Escudo mágico Lanzar Luz Desvelar Llama persistente Está bueno Voy a abrir llamas también Golpes de maleficio No voy a usar Puede que si Por ejemplo este No está mal Vamos a ver Comercial Y No lo tengo ahorita Bueno Pero como sea me lo puedo llevar Pero necesito 20 todavía 20 de fuerza 18 de... Es que Ok También me puedo llevar este Quiero que las dos no las puedo llevar Ok ¿Qué me la llevo no? Pero nada más para no hacerle el... El malo pero... Vamos a ver Vamos a ver Lo que hacemos acá Vamos a la caja de objetos O bueno vamos igual también al nido Para que nos den otras cositas ¿No? A ver... A ver a ver a ver a ver Ya vamos al nido ¿Al nido? Si al nido Pero bueno Yo creo que hasta aquí se queda este video Y después si veré... Y después si veré... ¿Cómo vamos o vamos a ir al problema? Ah bueno... Ah bueno también... Ahí está que estoy en la vida Hasta tal que más sea Vamos por eso Vamos por eso Aunque igual yo que... Voy a necesitar por ponerme más... Igual el anillo del otro no estaría nada mal eh A ver... Espérate... ¿Dónde está? Aquí está... Digo... Si me permite aprender más... Pues que mejor no... Si no... Se ve para eso... No se ve para eso... No se ve para eso... Mmm... Está en nido de aspecto modesto... Cuando tiene magia muy poderosa aquí... En cuanto sea... Jaja... Si... Aumenta el... Nombre de hechizos que puedes aprender... Mmm... Nada mal... Vamos a ver... Ahí está... Soltamos una... Soltamos... Hijo de su madre... Bueno... Soltamos... Y soltamos... Usamos esta... Y soltamos esta... Piedra de sangre... Y... Lo bueno... Los altitos... Bueno... Ni tan bueno... Pero no está tan mal... Tampoco... Tampoco... Bajamos... Ahí paré... Tampoco... Ponemos a la caja de objetos... Fijamos así ya... Nos metemos más... Hechizos... Y bueno... Lo normal, ¿no? Acabamos quitándoles a la Arrochada... a veces creo que, bueno, a veces es más o menos necesario, cuando no queremos gastar de los grandes creo que ahí sí que sería necesario, ¿no? vamos allá, vamos aquí, casi... bueno, ya desalto todo de más, pero bueno eh... what? eh... ya está, vamos a prender hechizos ok, no recuerdo cómo es el de Darno, vamos a ver aquí está eh... bueno, no parece precisamente un turno sorprendente, pero... aquí está pero bueno, niebla oscura catalizador, bastón, ahhh, ustedes necesitamos usar bastón ok, ok, ok ya está y de aquí nos llevamos a este de aquí vamos a prender el ejército, ¿no? vamos a prender el ejército vamos a prender el ejército vamos a prender el ejército vamos otra vez acá vamos a prender el ejército lo peor es que... todas estas armas te dicen... armas infinitas hoy y nunca te den infinitas, te dan como... seis mil creo o sea, realmente te dan muy poco ahí estoy con hechizos vamos a prender el ejército ya está vamos a prender no se da mal aquí creo que es básicamente la que utiliza ah, no se utiliza más ok ay oj pues, ¿no? ahora es que es aquí hasta la próxima vamos a prender el ejército vamos a prender el ejército